¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Nuevamente les saluda Alonso el Gris. Les esperamos el día de hoy un nuevo video y como pueden ver a mi espalda tengo el puente Bolognesi ubicada aquí en Arequipa en Perú. Este es un puente muy antiguo que se construyó en el año 1604 y más allá de su antigüedad y de su hermosura colonial, claro está, alberga algo muy interesante y es que las parejas, los novios o enamorados dejan aquí un símbolo de su amor. Vengan conmigo a ver el siguiente video y descubran qué es de lo que estoy hablando. Listo chicos, estamos justamente camino al puente y como les comentaba, esa tradición o esta costumbre de dejar un candado en el barandal del puente ustedes se preguntarán de dónde viene, cómo surgió, cómo es que sucedió y cómo el día de hoy se ven tantos candados en el barandal de este antiguo puente. Les cuento básicamente por lo que estaba averiguando. Esta tradición nace justamente en Italia en este siglo, pero lo interesante es que se hizo muy popular o muy conocida en París, en un puente que se llama el Puente de las Artes. Es un puente que queda justamente cerca de un museo, por eso el nombre. Y en este puente también, en sus barandales, las parejas dejan un candado como muestra de su amor. Lo que la tradición nos dice es que las parejas que una vez dejan el candado agarran la llave y la tiran al río para sellar esa unión, bueno, en teoría, inrompible. Así que vamos ahorita a ir al puente, ver qué es lo que encontramos, que si me caigo. Ven lo que encontramos y vamos a dar más detalle de esta interesante y muy linda costumbre o tradición o bueno, como ustedes quieran llamarlo. Bueno, ya estamos chicos cerca del puente, vamos a ver los famosos candados. Obviamente voy a tratar de ocultar los nombres para que no sean conocidos, pero vamos a ver, y aquí se puede ver justamente a mi espalda, como una gran cantidad de candados que, ojo, antes, hace ya un par de años, eran muchísimos más, pero la municipalidad lo sacó por un tema de seguridad. Lo que pasaba es que, obviamente, por el peso de los candados, hacía temblar mucho el barandal. Normalmente, lo que hubiese pasado es que ya más gente no hubiese colocado candados, pero todavía esta costumbre, hasta el día de hoy, todavía se sigue haciendo. Listo, como pueden ver chicos, miren ustedes la cantidad que hay de candados. Yo calculo que habrá, en este momento, más de 100 candados, porque es toda esta fila y esta más. Según lo que dicta la tradición parisina, si tienes un enamorado, un novio al cual, obviamente, quieres mucho, le traes acá, con el candado. En el candado, claro, debe estar su nombre, de los dos, tallado o colocado, dibujado. También colocar la fecha en la cual estás colocando el candado. Y una vez que lo haces, lo colocas aquí, cierras el candado y la llave la tiras al río como un símbolo de que ese amor es inrompible. ¿No es cierto? Incluso, por ahí he escuchado que otra costumbre que se suele hacer es que las personas, como ustedes saben, los candados vienen con tres juegos de llaves. Un juego de llaves se tira al río, y ahí lo ven ustedes. Un juego de llaves se lo queda de una persona, y no la otra persona, ¿no es cierto? Se dice que, cuando uno de los dos deja de amar al otro, viene con el juego de llaves, abre el candado y lo saca. Entonces, en teoría, si es que todavía te quieren, te aman, el candado permanecerá siempre aquí en el barandal del puente Bolognesi. ¡Gracias! 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 El día de febrero, Día del Amor, sería un lindo gesto venir con tu pareja, con tu novio, con un acto simbólico, a este puente ubicado en el centro de la ciudad, honrar tu candadito, colocarle tu nombre, y colocarlo en este barandal de este antiguo puente. Así que ya saben, espero que les haya gustado el video, por favor dejen su like, que me ayuda muchísimo, suscríbanse, colocan la campanita, y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!